La mañana de este domingo fue localizada la cabeza del ciudadano de Polonia que se encontraba desaparecido desde el 4 de febrero de este año. El cuerpo todavía no ha sido encontrado. La Fiscalía de Jalisco informó que la víctima de origen polaco contaba con una denuncia de desaparición el 4 de febrero cuando fue viste por última vez en un establecimiento ubicado en la colonia Lomas del Valle, en Guadalajara, sitio donde fue localizada su cabeza con un mensaje intimidatorio la mañana del domingo en el cruce de Montevideo y Circuito Madrigal, a las afueras de unos departamentos. Según mencionaron sus familiares, la persona había salido de su trabajo y desde entonces se había perdido comunicación con él, motivo por la cual acudieron a realizar la denuncia a la Fiscalía de Jalisco. También se informó que la dependencia estatal entabló contacto con las representaciones consulares de ese país en el estado, a las cuales se les estuvo informando de los avances de este caso. Señal informativa, Henry Saldaña.